De esta manera saludamos a mi compadre Juanito Live que nos acompaña, la banda de Atlixco Puebla, estamos en Elisabeth, hoy estamos con la banda de San Miguelito Papachla Puebla, hoy estamos con la banda de Cholula, para la banda de esta noche, ¡vamos de radio! Cholula, 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 Cholula. Cholula, 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 Cholula. Cholula, 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 Cholula Ahí está Malboda Como dice Luis Bailando El Mase Y el Juanito grabando Suave La Chambamanía Siempre con Ariel Baila con Ariel ¿Dónde está Pichy Leandro? ¿Ese fue Pichy Leandro? ¡Vamos a bailar para la banda! Baila con Juanito Baila con Juanito Raya con Juanito Suena Y mi compadre Sonidos Cha-cha-cha-cha-cha-cha-oh ¡Ven que buena! ¡Y que buena! ¡Échenle a mi compadre el kit! ¡Eh! ¡Vamos a besajillas y bailan! Los magníficos de la Jumia La gente de San Juanito y Gismanalco ¿Se reconoce? ¡Vamos a besajillas y bailan! ¡Vamos a besajillas y bailan! ¡Vamos a besajillas y bailan! ¡Vamos a besajillas y mares de los trabajos ¡Vamos a besajillas y bailan! Y todos los jóvenes de Elizabeth Y todos los WC Dice Blanco como a la nube Blanco como a la resistor Chajito De un potente de corazón Va para Twiggy Tíderes Camiezo Güero Gori Abel de Braia Dice Bailando Dice Bailando Ese vato 100% Esa noche Pía Pídez en Nueva York Tus hijos del Valle Puebla Y toda la banda Gracias Aquí no se va Baila que es amor Música Música ¡Sabor impresionante! 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 ¡Gracias!